Sabemos que la quinta ola de COVID llegó a nuestro país y sepa cómo mejorar su sistema inmunológico y protegerse. Cierta epidemiológica debido al aumento de casos de COVID-19 en Lima y seis regiones del país. Así que estén atentos. Lo que han confirmado los expertos es que se trataría del inicio de una quinta ola de la pandemia. Atención familias, nos encontramos en la quinta ola. La pandemia aún sigue golpeando a las familias peruanas. Por eso, bajar la guardia no es una opción. Todo lo contrario. Cuidar nuestro sistema inmunológico ante la COVID-19 es una obligación. Pero ¿sabe qué debe de comer? Consumir para que usted y sus seres queridos estén más fuertes ante cualquier enfermedad. Pues preste atención. El zinc, el magnesio y las vitaminas como la vitamina C y la vitamina D son vitales para siempre tener un buen sistema inmunológico, fortalecer las defensas y siempre estar saludables para no tener ningún problema del sistema inmunológico ni tampoco de las vías respiratorias. Una buena alternativa es endulzar todas tus bebidas con miel de abeja, porque además la miel de abeja nos ayuda a proteger los tejidos. De repente, si estamos con la garganta inflamada, con un poco de inflamación de los bronquios, la miel de abeja nos va a ayudar muchísimo y además es delicioso. Mantener los protocolos de bioseguridad, tener el distanciamiento, el uso de mascarillas y el constante lavado de manos nos puede ayudar a prevenir cualquier contagio, así como seguir estas recomendaciones. Cuidar tu sistema inmunológico. Una buena alimentación fortalece tu sistema inmunológico y eso te mantendrá fuerte y saludable para que ningún virus ni bacteria te ataque. Recuerda, hacer actividad física, aunque sea unos minutos al día, va a mejorar tu capacidad respiratoria y va a prevenir muchos problemas en las vías respiratorias. Nuestra madre naturaleza nos da muchos beneficios en diferentes productos saludables. Y uno de ellos es el propóleo. El propóleo es esta resina que elaboran las abejas y que nos ayuda muchísimo, ya que es un antibiótico y antiinflamatorio 100% natural. El propóleo protege nuestras vías respiratorias y nos ayuda muchísimo a combatir y a prevenir muchos problemas de las vías respiratorias. Además, nos ayuda a fortalecer ese escudo protector que es nuestro sistema inmunológico. También, superalimentos como son la maca, el algarobo, la tinoa, la cumbicha. Así que ya sabe, cuide a su familia en esta quinta ola y de todas las enfermedades y disfrute de las fiestas sin preocupación. María Dongo de Fitosana está con nosotros justamente para enseñarnos todos los productos con los que podemos subir nuestro sistema inmunológico. Bienvenida, Mari. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Buenas noches a todos, Mónica. Ya estamos en la quinta ola indefectiblemente y hay que cuidar nuestras vías respiratorias y nuestro sistema inmunológico. Sabemos que la mejor vacuna siempre es la buena alimentación, fortalecer nuestro sistema inmunitario y sobre todo, pues, ayudar a nuestro organismo con los productos naturales que te da Fitosana para que puedas proteger tus vías respiratorias. ¿Qué has traído ahí? Veo un multivitamina... La vitamina C. La vitamina C que es básica para combatir gripes, resfríos, problemas virales. Así que en casa todos vitamina C. También tenemos otros productos como Inmumax que contiene zinc, vitamina D, vitamina E que nos ayuda muchísimo. Además, tiene súper alimentos. Pero verdaderamente quiero recomendarles el propóleo. Ah, buenísimo. El propóleo buenísimo que además es antibiótico, antiinflamatorio, ayuda a combatir virus y bacterias y eleva el sistema inmunológico. Yo tengo que decir que uso ese que tú me obsequiaste, el de spray como protector, todo picó y pues yo sufro de las amígdalas, entonces cualquier descompensación que tengo que me pica, propóleo. Así es, porque en realidad el propóleo pues nos ayuda como un antibiótico y antiinflamatorio natural, pero es que es específicamente en spray, es como para tenerlo en la cartera, llevarlo en todo momento y utilizarlo directamente en las vías respiratorias, sobre todo para desinflamar la garganta. Y la mejor noticia, Mónica, es que en Fitosana tenemos una promoción buenísima. Estamos con 2x1 para todos nuestros amigos que quieren cuidar sus vías respiratorias. ¿2x1? ¿Puedes llevarte? Sí. 2 propóleos, puedes llevarte multivitamina C, combinarlos y además por compras superiores a 100 soles te llevas tus cápsulas de Inmumax gratis. ¡Ay, qué buena promo para regalar en esta Navidad! Pero ahora vamos a ver qué más nos muestra Fitosana en el siguiente video. Fitosana, es vida sana. Fitosana, es vida sana. Fitosana, es vida sana. Gracias Fitosana en todo el Perú con distintos distribuidores. Búsquenlo.